En la Universidad Siglo XXI nos gusta hablar de una educación inteligente. Una educación que entiende las necesidades del mundo de hoy. Pensamos que una educación inteligente tiene que adaptarse todo el tiempo y acortar las distancias, haciendo que la educación universitaria sea más accesible. Por eso en la Universidad Siglo XXI la educación es tan inteligente como quienes la eligen.